Bueno, bueno, ya tengo en vivo y se lo lloré Soy en México para de soñar Encontrarme la esperanza a un buen hogar Nosotros leímos, pegamos la felicidad Yo te ayudo, tú me ayudas, me chamar Me dejó la boca, no te lo lloré Encontrarme la esperanza a un buen hogar Siempre quiero amar y siempre disfrutar Te paras, te esperas, te descaras Que el niño se vive tan pobre de a todos Hay mujeres que se guardan en los campos Yo no quiero ver y siempre disfrutar Mujeres que derriben corazones Celebrando un pueblo alta y con tambores Con trabajo y adelante, con temores Te cuida, tengo en ti y quiero flore Claro que sí, con buenas acciones Podemos llevar la alegría a nuestros corazones Dándonos la mano sin diferencia Como ven, ciudadano, donde creemos su ciencia Lindo paisajes, mujeres hermosas Última perfecto, linda lindosa Llega caldeciosa, llena de una esposa Donde se vive duro más, pero también que no Siempre quiero amar y siempre disfrutar De cabanas que se agarran y descar Que el niño se vive tan pobre de a todos No hay mujeres que se guardan en los campos Yo no quiero entender que no soy Los mujeres que derriben corazones Celebrando cuatro barcos y con tambores Con trabajos y adelante, con temores Con trabajos y adelante, con temores De Venezuela, tengo en ti Mis ilusiones